hola mi limón y cómo están vamos a hacer ahora un tutorial a ver que estaré haciendo la transformación bueno lo primero que vamos a hacer es a untarnos la base esta base este dice que 24 horas esta base yo la amo ya eres mi limones es transformándome en esa hermosa para que vídeo no me sea tan largo te van a ver todo lo que está haciendo y todo porque creo que maquillaje me quede así en ella van a ver todo lo que me voy a montar siempre es muy bueno que antes de ponerse la base pues usted de mover que no se pegó vamos a poner el corrector ahora vamos a sellar sellar todo 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 y vamos a ver si este maquillaje me queda así como esta princesa pasamos ahora a hacer una ceja ya yo me hice esa como ustedes pueden ver la ceja que ya tienes ella la tiene como bien fin y estaré usando esto ok está yo lo voy a escribir también abajo en la cajita información y también pueden seguir en mi instagram yo estaré poniéndome este color azul que tiene como este color como pueden ver este colorcito así bien oscurito pero como marrón y así pero lo primero que estaremos poniendo va a ser esto ahora voy a ponerme este color que viene siendo como marroncito como pueden ver entonces estaré haciendo lo mismo en el otro ojo así ahora vamos a pisarnos un poco la pestaña porque como se ve ella se ve que no tiene pestaña potisa yo tampoco me voy a poner pestaña potisa de este ritmo mucho volumen máscara efecto volumen estaré usando un poco de este rubón que de la marca kiko es un color como que no se nota mucho como pueden ver lo único que este primer me daña todo ya me dice delineado en su labio ahora voy a ver qué color me queda y va con mi que se ha parecido a al labiar que tiene ella vamos a ver la esencia voy a buscar la vestimenta voy a ver lo que se parece para vestimenta que ya tiene puesta vamos a ver cómo su azúcar va a venir de allá para acá mi limón ella tiene como así como una un flequito se me fue temo yo ahí quitándome la extensión la persona que me lo quito pues yo pienso que ahora sí puedo ver si ya va bien ya tiene como un poco de volumen de este lado como así y de este como un poco más para abajo espero que les haya gustado este tutorial imitando a esa hermosa chica así que si te gusta dale me gusta y comenta abajo si quiere que imite algún artista más sea que sea artista de hacer tutorial o sea artista de que canten me lo pueden decir y me lo escriben abajo y así yo puedo hacer importa usted me dicen si quieren ver más mucho beso y bendiciones para que me guste de suscribirse a mi canal y dale me gusta un beso un beso